Así que con eso vamos a dar inicio a la primera presentación. Vamos a empezar entonces con las tendencias. Como ustedes saben, como sabrán, la región recibe al año más de 60 mil millones de dólares en concepto de remesas. Como vemos en este mapa, México es por mucho el principal receptor de remesas en la región, seguido por otros países de Centroamérica y de Sudamérica. En cuanto al crecimiento de los flujos, nosotros veíamos que del 2002 al 2008, las remesas iban incrementando en un promedio anual de 17% y a raíz de la crisis que enfrentó tanto Estados Unidos como España, que son los principales países que acogen a los migrantes de Latinoamérica y el Caribe, vimos una caída de más del 10% en el 2009, que podemos verla ahí en el gráfico, y lo que vemos a partir del 2009 es que los flujos de remesas se han estabilizado. Esto es algo bastante interesante, ya que a pesar de que el crecimiento económico sigue siendo lento, digamos, para los países que acogen a nuestros migrantes, las personas siguen haciendo lo que se pueda, encontrar un nuevo trabajo. Durante la crisis veíamos que había personas que tenían que recurrir a crédito incluso para poder enviar sus remesas. Entonces, eso lo que nos indica es el fuerte vínculo que existe entre el migrante y el receptor, y eso es lo que vemos reflejado en los flujos que se han estabilizado a partir del 2010. En cuanto a la comparación de la magnitud o de la importancia que tienen estos flujos en cada región, vemos que Latinoamérica es la tercera región, de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial, en recibir remesas. Como podemos ver, el sur de Asia, por supuesto, con un India dentro de esta región, y también Asia Oriental y el Pacífico, con China detrás de esta región, reciben muchas más remesas que Latinoamérica, y luego nos encontramos, se encuentran en la región de América Latina y el Caribe, con, como mencionaba antes, más de 61 mil millones de dólares que se reciben anualmente. Como mencionaba anteriormente, los países siguen recuperándose, y las remesas siguen demostrando una tendencia positiva, de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, del 2012 al 2013, estos flujos aumentaron en un 3%, y de acuerdo a estimaciones que hemos hecho nosotros el año pasado, y a raíz de lo que nosotros habíamos visto el año pasado, el año, sin el año 2013, creemos que para este año, puede ser que el crecimiento siga siendo positivo, y que sea entre un 5 y 7%. Como mencionaba al inicio, México, y como muchos lo saben, México continúa siendo el principal receptor de remesas, con más de 35% de remesas que llegan a este país anualmente, y Centroamérica también recibe una parte importante, nada menos una cuarta parte de los flujos que llegan a la región, como podemos ver en el gráfico. En cuanto a lo que observamos, en el 2013, pero desagregado por su región, observamos un fenómeno interesante, en donde las remesas que recibía Centroamérica y el Caribe mostraron crecimientos positivos, mientras para el caso de Sudamérica y México, estos mostraron un crecimiento negativo, como vemos para el caso de México, estas disminuyeron en menos 3,8%, y para el caso de Centroamérica, vemos que el incremento fue de un 5,4%. Estos crecimientos están atados a las oportunidades económicas a las que pueden acceder los migrantes de la región, en los países que los acogen, y asimismo en la cantidad de migrantes que se encuentran en los países, principalmente Estados Unidos y España, y en la cantidad que siguen llegando, y es por eso que vemos estas tendencias a nivel subregional. En cuanto a la importancia de las remesas en comparación al PIB, que es una variable que siempre tienden a compararse, dos cosas bastante importantes de resaltar es que para muchos países siguen siendo unos flujos bastante importantes, representando más del 15% de su producto interno bruto, para el caso de países centroamericanos, principalmente como Guatemala, El Salvador y Honduras, y otra cosa que observamos es que, a diferencia de otros países, para los países centroamericanos, las remesas van incrementando importancia en relación al PIB, y no disminuyendo, como podemos verlo aquí en el gráfico. Y también sabemos que para países como México y Colombia, estos flujos son muy importantes a nivel microeconómico, tanto para México, Colombia, como para los países que reciben remesas, a nivel microeconómico representan una fuente de ingreso muy importante para cubrir necesidades básicas, pero vemos que si comparamos estos flujos con el producto interno bruto, para países como México y Colombia, representan el 2% de su PIB. Ahora, ¿quién está detrás de estos números? Vamos a ver en el siguiente gráfico. Creo que no está funcionando. El siguiente gráfico, no era de extrañarse que México es el país latinoamericano, y no solo latinoamericano, sino el país con la población más grande de migrantes en Estados Unidos, estamos ahorita nada más refiriéndonos a la población de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, y también países que tienen una población más pequeña, como El Salvador y República Dominicana, están encabezando las primeras 10 posiciones en términos de la población de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. De acuerdo a encuestas que se realizaron el año pasado, veíamos que el monto que continúan enviando los migrantes a sus países de origen, andan en alrededor de 200 dólares, como lo podemos ver en el gráfico, vemos que más del 80% envía entre 1 a 300 dólares. Y en cuanto a la frecuencia, vemos que es alrededor de 12 veces al año, y vemos que los montos son mayores los que envían los hombres comparados a los que envían las mujeres. Como vemos, el promedio enviado por una mujer es de 189 dólares, versus los hombres que envían un promedio de 129 dólares. Ahora, en estas encuestas que se realizaron, para ver cuál era la situación financiera de los migrantes de América Latina en Estados Unidos, también se les preguntó cuánto tiempo llevaban enviando dinero, y vemos que la población que lleva de 2 a 5 años, es la población que está enviando, digamos, de acuerdo a estas encuestas, más dinero, que podría ser consistente con la teoría que las personas que justo acaban de llegar a Estados Unidos, no tienen la capacidad para poder llegar, sino hasta que ya están un poco más estabilizados, es cuando ellos empiezan a enviar remesas. Entonces, ¿cómo recibe la remesa el familiar? Esto para nosotros que trabajamos en el área de inclusión financiera, de microfinanzas, para nosotros este es un dato bastante interesante, de acuerdo a lo que contestaron los migrantes que fueron entrevistados, el 93% de las remesas se entregan efectivo, y es aquí donde nosotros vemos que existe todavía una oportunidad y trabajo por hacer para poder incrementar el acceso y uso de cuentas bancarias por parte de los migrantes. Otra cosa interesante es, queríamos saber quién toma la decisión de cómo se utiliza el dinero, y fue sorprendente ver que los migrantes piensan que, 46% de los migrantes piensan que ellos tienen un rol en la decisión que se toma, y en base a lo que vemos en la práctica, podríamos pensar que es menos, y creo que es algo que tiene que estudiarse un poco más. Y no podríamos dejar a lado el tema del costo, el costo sigue siendo alto para varios corredores de América Latina, quizás menos para México y los países centroamericanos, pero sí creemos que es algo que debemos seguir monitoreando. Ahora, en cuanto al acceso de los migrantes a servicios financieros, cuentas bancarias, 60% de ellos mencionaron que tienen una cuenta bancaria, y a las mujeres también, segregándolo por género, vemos que 60% de ellos tienen una cuenta bancaria, y el acceso a cuentas bancarias está también atado al estatus migratorio de la persona entrevistada, como lo vemos en esta diapositiva, y vemos que las personas que son residentes son las personas que tienen más cuentas bancarias. Ahora, ¿qué productos de crédito utilizan nuestros migrantes? Vimos que tarjeta de débito, tarjeta de cuenta corriente y cuentas de ahorro son las que más se utilizan, y vemos que para la parte del crédito, seguros, es mucho menor el uso de estos productos. Desagregándolo por países, vemos que países como Colombia, Guatemala y Jamaica son los países que poseen la población con una mayor cantidad de cuentas bancarias, que creo que también es interesante de tomar en cuenta, y cuando se les preguntó a las personas por qué no tenían una cuenta bancaria, hay distintas razones, como podemos ver, hay personas que piensan que no necesitan una cuenta, o hay personas que no tienen la necesidad de usar servicios financieros. El endeudamiento, vimos que la población de inmigrantes latinoamericanas no es una población muy endeudada comparada con otras poblaciones en Estados Unidos, y como podemos ver, 45% indicó no tener ninguna deuda, y los otros en una deuda menor. Ahora, si pasamos al tema del ahorro, vemos que 61% de personas dijeron que ahorraban, porque siempre tratamos de separar, tener una cuenta y también ir más a profundidad y saber quién la utiliza y quién ahorra, y vemos que 61% contestaron que sí ahorraban, y 37% lo hace de forma formal, pero hay un 24% que continúa utilizando métodos informales para el ahorro. Y bueno, finalmente, si queremos ver esas variables por país, vemos que el ahorro formal es algo más utilizado por la comunidad colombiana y guatemalteca, comparado con otros países como México, en donde vimos en la próxima gráfica, que prevalece el ahorro informal. Con esto yo no quisiera quitarles más tiempo, únicamente, brevemente comentarles qué es lo que el FOMIN se encuentra haciendo, dada esta realidad que hemos visto y que mencionaban los migrantes, ¿no? Mucho del dinero se sigue entregando en efectivo, de acuerdo a los migrantes, únicamente 30% de las familias receptoras tienen una cuenta de ahorro, y solo 11% de los migrantes tienen una cuenta de ahorro en su país de origen. Entonces, al ver esta situación, el FOMIN viene trabajando en una iniciativa que lo que se pretende es brindar opciones de ahorro a las personas que reciben su remesa. Ya se han probado distintos modelos, se han hecho distintos pilotos en distintas áreas, y el FOMIN continúa interesado en ver de qué forma se pueden canalizar parte de estos fondos y brindar estas oportunidades de ahorro a las personas que reciben remesas con el fin de que las personas que las reciban puedan acumular activos y en un mediano o largo plazo poder invertir en una compra de vivienda, en su educación o incluso, ¿por qué no pensar en un negocio? Entonces, la idea de este programa es poder trabajar con instituciones financieras en la región y buscar formas innovadoras de traer a esas personas que reciben remesas de forma regular, hacer clientes de otros productos, principalmente enfocado en el ahorro, y que no solo abran una cuenta, sino que la utilicen. Y también ver qué formas innovadoras, y perdón que utilice esta palabra nuevamente, pero para ver, de brindar educación financiera a esta población, en la cual, como se ha demostrado, todavía existe trabajo por hacer en el área de educación financiera. Nuestra meta es llegar a 250 mil clientes de remesas, 50 mil siendo personas que acceden por primera vez a una cuenta de ahorro, y la idea es trabajar con 10 instituciones en la región y apoyarlas en distintas áreas, incluyendo el desarrollo de productos, el desarrollo de canales, el desarrollo de estrategias de mercadeo y estrategias de educación financiera. Las instituciones que son elegibles para participar en este programa son las instituciones que puedan captar depósitos, y otras instituciones que en alianza con instituciones que puedan captar depósitos estén interesadas en este tema. Estas son las actividades que mencionaba anteriormente, y con esto le vamos a dar ahora la palabra a Isabel Cruz, quien nos va a contar el trabajo que ellos vienen haciendo ya por muchos años para poder brindarles estas opciones de ahorro y crédito a las personas que reciben remesas. Sí, muchas gracias, María Luisa. Bueno, primero agradezco la invitación del Fondo Multilateral de Inversiones para participar en este panel y aportar un poco lo que estamos haciendo como organización en ideas de cómo las poblaciones migrantes, las comunidades rurales migrantes, tienen opciones de bancarización usando las remesas. Y hace rato decía María Luisa cuando presentaba los costos del envío de remesas que siguen siendo altos, la verdad es que ya no son altos. Cuando nosotros comenzamos nuestros esfuerzos de bancarizar remesas, el promedio costaba 25 dólares, había costos de 30, hoy están en menos de 10 y ya se pueden conseguir algunos envíos especiales en 5 dólares. ¿Qué significa este cambio radical en el precio? Ha sido provocado por la entrada de nuevas compañías, por la competencia y por las nuevas tecnologías de información, que hacia allá apunta todo el mercado, así es que lo que hoy tenemos va a evolucionar rápidamente en los próximos 10 años. Sin embargo, lo que nosotros hicimos, nosotros somos una red de instituciones financieras rurales, trabajamos en comunidades de alta migración y lo que nos preguntábamos era cómo las remesas podían ayudar al desarrollo en las comunidades de origen. Así es que nuestro proyecto no es tanto de la remesa en sí mismo, nuestro objetivo es promover desarrollo en comunidades de origen y la remesa es un mecanismo que ayuda a la construcción de intermediarios financieros. Entonces, bueno, a ver, vamos a… ¿a cuál apuntó? Ah, hacia allá, perdón. Ok, bueno, rápidamente, AMUX tiene un conjunto de pequeñas empresas sociales para dar soluciones conjuntas a intermediarios financieros rurales. Todo nuestro objetivo es desarrollar intermediarios financieros eficientes, competitivos, con productos de alta calidad y estos intermediarios son propiedad de las comunidades migrantes. Entonces, rápidamente nada más, hay un dato que planteó María Luisa sobre el porcentaje de mexicanos o de migrantes que tienen una cuenta de ahorro. La verdad me sorprende porque es un dato muy alto, 60% de migrantes con una cuenta de ahorro en Estados Unidos, es un dato muy alto, muestra que está penetrando el sistema financiero, que están comenzando a tener un mayor acercamiento, aunque no usen suficientemente los servicios que se mostraron. Pero en México los datos son dramáticamente distintos. No más del 6% de la población rural tiene acceso a una cuenta de ahorro y el nivel de penetración del crédito productivo es de menos del 10%. Así es que tenemos un grave problema para el desarrollo y sin embargo hay miles de millones de pesos que llegan todos los años a comunidades rurales y que provocan una distorsión de mercados locales como inflación, aumento de la mano de obra, porque no tienen un flujo bancarizado que pueda regularlos. Así es que este fue el principal objetivo de nuestro trabajo, ver cómo la remesa podía ser bancarizada en intermediarios locales, captar más ahorro y poder reinvertir en crédito productivo. No voy a explicar, pero las zonas rurales, a diferencia de las zonas urbanas, tienen fuertes barreras para poder construir intermediarios financieros, viables, rentables y sobre todo que están vinculados al mercado. Y aquí está uno de los grandes méritos de nuestro trabajo, es cómo acercas esas pequeñas instituciones comunitarias a un mercado que está evolucionando rápidamente y que es bastante competitivo. Voy a presentar rápidamente nuestras estrategias y quiero empezar con este aviso, anuncio. En el año 2010 recibimos un premio internacional de la Fundación Onassis en el marco de la Conferencia Internacional de Migración y Desarrollo por un trabajo acumulado de 13 años. Hoy tenemos ya mucho más tiempo acumulado, pero ¿en qué consistía este trabajo de bancarización de comunidades rurales e indígenas transnacionales que en el año 2010 mereció ser reconocida por un jurado internacional al cual se le presentaron distintos proyectos y este fue el seleccionado? Bueno, porque tenemos por un lado un programa de construcción de microbancos rurales en comunidades transnacionales de fuerte migración. Creamos instituciones locales que pagan la remesa, que ofrecen cuentas de ahorro y que otorgan créditos a las comunidades. Este proyecto alcanzó 35, hoy alcanza 35 microbancos con 52 mil socios y el promedio estamos pagando 1.900 remesas mensuales en el grupo microbancos. Esta es una solución institucional de comunidades transnacionales y vinculamos corredores entre la montaña de Guerrero y Nueva York, entre Oaxaca y California. Entonces, trabajamos muy direccionado de comunidad transnacional. También hemos trabajado en desarrollar productos financieros específicos para comunidades, para población migrante, familias migrantes, receptoras. Tenemos un programa de ahorro vinculado a remesas con el programa PADMIR, voy a hablar más tarde de esto, pero básicamente lo que enfoca es educación financiera para que los receptores de remesas sepan cómo pueden abrir una cuenta de ahorro y puedan comenzar a usarla. Es un proyecto que tuvo bastante éxito, lo hicimos en conjunto con el Inter-American Dialogue. También tenemos un esquema de certificados de repatriación, seguros de remesas para que si muere el emigrante que viaja a Estados Unidos, la familia pueda seguir recibiendo por hasta dos años mensual o bimensualmente la remesa que le enviaba el familiar. Un seguro de microseguros de vida y crédito de vivienda. Estos son los productos a los cuales acceden los receptores de remesas en las comunidades de origen. Aquí todavía no entramos al tema transnacional, es a través de las tarjetas que es el proyecto que tenemos en Ciernes. Creamos para poder dar estos servicios adecuados una pequeña compañía que se llama Envíos Confianza, que actualmente integra 71 instituciones locales con 309 puntos de venta y paga 8.500 remesas cada mes. El siguiente proyecto es Red Confianza, que es un esquema de tarjetas y manejo de celulares. Pero para nosotros lo importante de la Red Confianza, que es un esquema de pago de remesas, no es solamente el tema de la compañía en sí, sino lo que pueden provocar como efecto de organización comunitaria en las instituciones locales, porque no es fácil que las instituciones locales vean a los migrantes como población objetivo. Entonces, hay un trabajo muy fuerte para concientizar a las instituciones y hacer visibles los clientes migrantes. También tenemos un fuerte programa de educación financiera para bancarizar las remesas a través del ahorro. No voy a explicar detalles. Quiero concentrarme en esta solución que es una red. Envíos Confianza es un modelo de negocio basado en una pequeña compañía que tiene tres personas, son tres empleos que manejan todo. Y esta compañía tiene contratos con todas las remesadoras internacionales, las que están aquí y algunas otras que ya no pusimos. Pero es un concepto en el que tenemos el contacto con el mercado internacional, pero abajo cada institución local es preparada, organizada, capacitada. Tenemos un sistema de prevención de lavado de dinero. Pero el trabajo más importante es crear esta red de distribución que permite pagar las remesas. Este es un trabajo ya de ocho años y actualmente Envíos Confianza ha pagado 283,825 remesas y cada mes está pagando 8,900 y vamos creciendo. Nuestra meta es llegar por lo menos a 13,000 para estabilizar todo el modelo de negocio. Participan 71 instituciones con 309 puntos de pago y cada mes manejamos 4.6 millones de dólares. Es un minuto solo de presentación de esta red. Envíos Confianza es una empresa emisora dispersora de remesas sin fines de lucro. Está constituida como una amplia red de instituciones microfinancieras que operan en comunidades rurales de México. Ha sido creada para responder a la necesidad de acercar el servicio de recepción de remesas a las personas que más lo necesitan, las familias rurales transnacionales de bajos ingresos. Envíos Confianza no es un intermediario más en la cadena de servicio. Es una empresa especializada con fines sociales, atractiva para las grandes remesadoras porque amplía la frontera del mercado y proporciona valores agregados como capacitación a operadores, asesoría permanente a las instituciones, medidas de control de lavado de dinero, servicios de tesorería y educación financiera a los usuarios. Es una red que promueve la bancarización de los migrantes y sus comunidades. Sus familiares ya no tienen que trasladarse a la ciudad para cobrar su envío y además pueden obtener servicios financieros como cuentas de ahorro, acceso a créditos, microseguros de vida y pago de servicios. Todo cerca de su comunidad. Como vieron, nuestro foco es muy fuerte en comunidades indígenas del sur del país, pero lo que hacemos la verdad es que tampoco es fácil. Hay una propensión de las instituciones financieras a funcionar con el negocio financiero y a no ver a los clientes. Es que nuestro trabajo es fuertemente hacer visibles las necesidades de las familias, migrantes y también de los migrantes que regresan o de los migrantes que se van para poder hacer diseño de servicios financieros. El diseño lo hacemos después de hacer encuestas, entrevistas, de un trabajo que ya tiene casi 20 años en buscar soluciones para este mercado. Lamentablemente no hay políticas públicas para apoyar específicamente las iniciativas de migración. Hemos tenido que hacer uso de otras políticas, de apoyo al crédito, por ejemplo, para convertirlo en mecanismos de organización comunitaria financiera en comunidades transnacionales. También la expansión de la inclusión financiera en zonas rurales avanza muy lentamente. El conjunto de las microfinanzas del país se concentran en zonas urbanas o con mayor dinamismo económico y las zonas rurales tienen una menor penetración en todo, en el sector al recreto popular, en el sector de las microfinanzas. Así es que trabajar también en la innovación de tecnologías, por ejemplo, de medios de pago, bueno, ya lo explicará mejor Diego, pero tiene fuertes barreras porque no funciona bien el teléfono, no funciona bien el internet, aún cuando se supone que tenemos en algunos lugares internet, internet no siempre funciona adecuadamente para introducir tecnologías. Y el diálogo con el gobierno es casi nulo, no hay, bueno, primero la migración para el gobierno había sido un problema de documentación, de legales o ilegales. Posteriormente comenzaba a abrirse a la discusión de migración y desarrollo y hoy en día prácticamente desapareció esa discusión para poner en primer lugar lo que todos conocemos que es el problema de la migración que se queda en la frontera y el retorno de muchos migrantes deportados ha pasado a ser el primer lugar de la discusión. Sin embargo, hay cosas que se han hecho, que hemos hecho nosotros, Bansefi, Solucionasea y otros actores, pero no hay un mecanismo de diálogo que permita potenciarlos, complementarlos y desarrollarlos. Bueno, estas son las ventajas de la red de distribución. Me quisiera concentrar un poquitito en qué pasa con los intermediarios. Un esquema de educación financiera vinculada a la bancarización de remesas permite tener impresionantes resultados. Esta gráfica lo que muestra, tuvimos un programa hace cuatro meses con el diálogo interamericano para una metodología específica de educación financiera que vinculaba educación financiera con asesoría especializada, a 11 mil familias que reciben remesas. Y los resultados fueron, aquí estoy presentando solamente de seis instituciones financieras que participaron. Eco de la Montaña, que trabaja en la montaña de Guerrero, recibe, apoyó a 2 mil 600 familias, personas que reciben remesas a bancarizarse. Tuvimos un éxito en esta institución de 73% de las personas que se les dio educación financiera abrieron una cuenta de ahorros y se asociaron a esta cooperativa de ahorro y crédito, que tiene siete sucursales. Lo que es muy importante ver es que la intensidad migratoria varía mucho de una región a otra y el porcentaje de bancarización se refiere al número de personas que reciben remesas en esa institución y que fueron atraídas para ser bancarizadas. En SMB Rural, que es una red de microbancos, tuvieron 1,856 personas bancarizadas en estos cuatro meses, que fue un porcentaje de 59% de las personas que reciben remesas se bancarizaron en la institución. Es una institución que tiene 30 puntos de atención. La cooperativa La Palma de Michoacán bancarizó a 1,119 personas. Fue un éxito de 72% de las personas que cobran remesas abrieron cuentas de ahorro. La cooperativa Credimich de Michoacán, bueno, no es cooperativa, es una Sofinco, bancarizó a 395, 64% de las remesas que pagan o de las personas que reciben remesas fueron bancarizadas. La caja solidaria Nieves de Oaxaca, 334 personas, un 42%. Y la caja solidaria San Dionisio, 193 personas con un 19%. ¿De qué depende el éxito, 19%, 72%, 75%? La verdad es que depende mucho de la vocación que tenga la institución para atender a la población meta y que a través de la educación financiera logre atraerlo y retenerlos como usuarios de servicios financieros. Cuando hacemos un análisis de cuál es el producto financiero que más utilizan las familias migrantes, pues nos llevamos bastante sorpresas porque la más importante demanda de crédito se ubica para el mejoramiento de las viviendas. La vivienda es el objetivo número uno de los migrantes. Así es que bancarizar a través del ahorro y del ahorro pasar a otros servicios financieros como los seguros de vida o como los créditos, es parte de la estrategia de gestión del dinero que tienen las familias migrantes. Entonces, el crédito productivo no es un elemento de demanda central, pues básicamente porque quien tenía la iniciativa fuerte, productiva, es quien migra, sea hombre o mujer el que migre de la familia. Bueno, aquí una cosa que me gustaría remarcar sobre el tema de educación financiera, que tiene que tener una dirección específica para migrantes, es el alto porcentaje de conversión que se puede lograr cuando hay esquemas dirigidos a la población migrante. 58% de las personas que participaron en nuestro programa hoy tienen cuentas de ahorro. El problema es que fue un programa solamente de cuatro meses y no hay políticas públicas que apoyen el mantener estos programas de manera consistente y permanente. Casi todos los programas apoyan un programita de un mes o dos meses y desaparece. Y si ya pediste una vez como institución, pedir dos veces es casi imposible. Otros servicios financieros que usaron los usuarios de este programa fueron 54% contrataron un crédito, 38% compró un microseguro de vida y hay distintos tipos de ahorro a la vista, ahorros a plazo, ahorro infantil. ¿Qué es lo importante de esta experiencia? Vincular la remesa a una cuenta de ahorro es solo el primer paso, pero lo importante para una institución es que capta a un cliente que puede usar más servicios financieros. Hoy en día no es realmente un gran negocio pagar remesas. Pagar remesas en zonas rurales tiene un alto costo y un alto riesgo. Por eso es que ya no hay instituciones que estén haciendo esto. No es viable pensar solamente pagar remesas porque perderían las instituciones. Una institución que paga remesas tiene un alto grado de riesgo por traslado de dinero y las comisiones que reciben son cada vez más pequeñas. Por eso decía, no, hoy no es caro. Hoy ya comienza a ser inviable el pago de remesas en el mercado. Y ojo, porque eso no nos beneficia a las zonas rurales para la bancarización. Entonces, lo que sí puede ser viable es captar a partir del pago de remesas nuevos clientes para las instituciones financieras, sobre todo ahorradores y prestadores, demandantes de servicios financieros complementarios. ¿Qué conclusiones podría aportar rápidamente a esta reflexión? Primero, el modelo de red de instituciones pequeñas en zonas rurales que generalmente quedan aisladas o ancladas si no tienen un vínculo con el mercado internacional. El modelo de red permite economías de escala, hace que sea eficiente y que tenga un alto nivel de calidad todo el proceso de transferencia de remesas, aparte de la reducción de costos. Y si a esto avanzamos hacia el tema de esquemas con tecnologías, transferencia con tarjetas o con celulares, el asunto se puede mejorar muchísimo. La institución de microfinanzas, bueno, ya lo comenté, muchas veces para ellas pagar remesas es un costo. Si estamos hablando de zonas rurales, solo que paguen muchas remesas es costeable tener un servicio especializado y el pago de remesas transforma completamente la vida de operación de una institución porque hay mucha gente, requieren más cajeros, requieren más atención personalizada y muchas veces la institución descuida la colocación de préstamos por atender a los clientes emigrantes si esa institución realmente está enfocada al cliente. Pero cómo hacer viable un equilibrio entre estos cambios que tiene una institución y su permanencia en el mercado, hay que buscar un equilibrio entre el pago de remesas y el uso de otros servicios financieros. Y la asesoría y educación financiera realmente es una estrategia muy efectiva para lograr convertir a los receptores de remesas en personas, usuarias de servicios financieros permanentes. Ese sería en resumen mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias Isabel y le damos la palabra a Diego. Bueno, gracias por estar aquí. Yo sé que terminando tenemos los mezcales y ahora por agradecer su presencia. Es buena promoción para que estén. Voy a presentar en dos fases el material que traigo, un video primero y luego una presentación de cinco láminas. Antes, aclararles que nuestra empresa tiene un modelo que es el que les voy a presentar de mini sucursales y dentro de todos los servicios que ahí brindamos está el tema de remesas, que es muy incipiente en los resultados, sin embargo, es el inicio del trabajo que estamos haciendo. Agradecer en esta parte al FOMIN, Marisa, gracias por también invitarnos. Además, comentarles que parte del proyecto de mini sucursales nos ha financiado FOMIN, la adecuación de toda la parte de la asistencia técnica en el modelo y en la parte de ahorro, junto con el programa PADMIR, nos ha ayudado la FAS en el tema de educación financiera. Entonces ponemos el video para comenzar. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí nada más hacerles una aclaración que el reto más grande que tenemos es que no nos estamos subiendo a una red ya hecha, sino que estamos haciendo la red y también agregarles de que son en las localidades rurales, donde no hay las grandes marcas que ya conocemos todos, sino que estamos haciendo alianza con la empresa local, y lo que estamos haciendo es llevar el servicio a la localidad. Ok, entonces Solución Asia es una sociedad financiera popular, tenemos ya más de 15 años en el mercado. Nosotros comenzamos con servicios de asistencia técnica al inicio, después como intermediarios financieros y ya en el 2007 obtuvimos la autorización de la bancaria para operar como sociedad financiera popular. actualmente al cierre de julio tenemos 34 sucursales, 52 puntos de acceso a servicios financieros, en diciembre cerramos con los 100 puntos de acceso a servicios financieros. Este proyecto lo presentamos en el foro MIG en Costa Rica como una idea para llevar servicios financieros a las zonas rurales y bueno, quedamos como finalistas, lo cual nos financiaron parte del proyecto FOMIN y la CAF. Entonces, como ya vieron ustedes en el pequeño documental, una mini circunclusal es un negocio establecido, reconocido en la comunidad, son características que en el arranque, vieron ustedes que comenzamos con 4, luego con 7, luego con 11, hemos ido piloteando porque el principal problema que tuvimos en el arranque es el manejo de efectivo, que creo que es el dolor de cabeza inclusive hasta en las corresponsalías. Sin embargo, ahorita pues hemos encontrado la forma tanto de calificar al negocio asociado como el manejo del efectivo. Estos son algunos datos, les decía que son los datos que tenemos actualmente, cuentas a la vista sin intereses 32 mil cuentas, vista con intereses 53 mil cuentas, cuentas de ahorro son unas 15 mil cuentas, micro seguros son 34 mil clientes con un seguro, hemos tenido remesas internacionales, 430 que realmente son pocas, pero ya comenzamos a ver que esto es un tema de confianza, pues también conforme van conociendo la red, se van animando a abrir sus cuentas, una parte que estamos viendo es que una remesa llega y se va, entonces lo que estamos nosotros procurando es que la remesa llegue, se quede y pueda tener sus cuentas de ahorro o servirle para los otros productos que se necesiten. En remesas nacionales 19 son recursos de envío desde nuestras mini sucursales hacia afuera y bueno un producto que tenemos que es el SPAY porque una de las características que tiene esta tecnología es que en el punto de venta pueden hacer transferencias desde la localidad a cualquier banco o también recibir dinero de cualquier banco hacia Solución Asia. Hemos crecido con el apoyo de PADMIR porque nos han apoyado también en la parte de educación financiera y asistencia técnica en la institución, pues hemos logrado captar más de 10 mil clientes ya de ahorro. Dentro de los retos y desafíos que nosotros vemos para las remesas nacionales e internacionales en nuestro modelo, pues lo quiero aclarar, es que los migrantes deben de conocer el esquema que tenemos y les debe de generar confianza. De la experiencia que teníamos nos invitó ahí la Secretaría de Economía, fuimos a Chicago a una feria y estuvimos promocionando, bastante interesante los paisanos que están allá si quieren el servicio, pero no lo conoce. Entonces un tema ahí es de difusión, provocar la mayor participación de la población que se incorpore al sistema formal, aunque ahorita por el tema de fiscal, pues también es todo un reto porque la gente quiere manejar su dinero en efectivo por temor a la parte fiscal y nosotros estamos diciendo abran sus cuentas. Entonces las alianzas aquí con los negocios para crear la red en la localidad, eso es lo que nosotros vemos de mayor reto porque tenemos que ir al uno por uno, nos está costando pero sentimos que es una red que va a estar mucho más estable y sustituir la cultura de las transferencias en efectivo por efectivo. Bueno, cualquier informe, duda, se pueden dirigir con los choferes porque yo nada más soy enviado especial. Muchísimas gracias, Diego. Ahora que hemos escuchado ya un poco sobre la perspectiva y el trabajo que ha venido haciendo tanto a MUX como Solución ASEA en México, queríamos también, creímos muy importante también conocer qué es lo que el gobierno de México se encuentra realizando para contribuir a estos esfuerzos. Y es con ello que le vamos a dar ahora la palabra al señor Francisco de la Torre, quien como mencioné al inicio, él es director ejecutivo del Instituto de Mexicanos en el exterior. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que en estos paneles a veces es curioso porque me toca hacer gobierno, es decir, primero vienen las críticas, las lluvias, después volteo a ver alrededor y digo creo que soy el único del gobierno, me toca hablar. Este es el caso. En la oportunidad quiero decir tres cosas muy breves de los comentarios que nos hacía Isabel hace rato. El primer término, y es fundamental decirlo, para el gobierno de México no hay legales y legales. Son personas, tienen derechos humanos, no consideramos que haya legales e ilegales. Segundo, sí tenemos políticas públicas en esto. El ejemplo de ello es el Instituto de los Mexicanos en el exterior, que es donde yo trabajo, que está desde 2003 y como programa del gobierno desde 1990. Tercero, migración y desarrollo. Creo que perseguimos los mismos objetivos pero tenemos que coordinarnos mejor. El gobierno de México acaba de estar en Ginebra, nosotros invitamos a la sociedad civil organizada a subirse al tren de migración y desarrollo porque estamos profundamente convencidos de que el tema lo tienen los países en desarrollo y no los países desarrollados. Los países desarrollados no han querido tocar el tema en los grandes foros internacionales, por ejemplo en Naciones Unidas y lo que hemos tenido que empujar nosotros son foros paralelos como los que se desarrollan en Ginebra como migración y desarrollo. Dicho lo anterior, yo lo quería bajar porque no veo lo que les voy platicando, perdónenme, pero es más fácil verlo enfrente. Gracias, muchas gracias. Yo espero que vean bien desde ahí. Les quiero comentar y contextualizar el tamaño del reto. Tenemos 12 millones de mexicanos en el exterior. Tenemos 38 mil mexicanos en Hawái. 34 mil mexicanos en Alaska. ¿Cómo llegaron? Ya están ahí. Son familias completas que se mudaron desde San Francisco y que requieren atención del gobierno mexicano. Les voy a dar números para contextualizar, insisto, el reto que tiene el gobierno mexicano. El total de mexicanos en Estados Unidos equivale a la población total sumada de Baja California Sur, Campeche, Colima, Nayarit, Quintana Roo, Aguas Calientes, Tlaxcala, Zacatecas, Querétaro y Durango juntos. ¿No lo habían escuchado así? Fuerte, ¿no? De ese tamaño es el reto. En otros términos y para los que viven en Estados Unidos o han vivido en Estados Unidos, estos 12 millones de mexicanos, 11.8 en Estados Unidos, equivalen al total de sumar la población de Wyoming, Vermont, Alaska, las dos Dakotas, Delaware, Montana, Rhode Island y Maine juntos. No tenemos un estado fuera como a veces se maneja, no tenemos incluso otro México. Tenemos 12 millones de personas, de las cuales sabemos que la mitad tiene documentos de estancia legal en Estados Unidos y la otra mitad no lo tiene. Digamos, la atención primaria que da el gobierno de México es para la mitad que no lo tiene. Particularmente son los que requieren los servicios de asistencia del gobierno mexicano. Los otros seis son el segundo frente de atención y el resto, hasta sumar 34 millones, 33.7, es el número de mexicanos, mexicanos, o mexicano-americanos, de segunda y tercera generación, que también le dicen al gobierno de México, yo quiero ciudadanía, yo quiero pasaporte, son 34 millones de personas. Esos 34 millones de personas forman el sesenta y tantos por ciento, los 50 millones de hispanos que hay en Estados Unidos, de los 300 millones de habitantes en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Esta se la fusiló Isabel, me la fusilé yo, y también la vamos a saltar porque la tienen ustedes, ustedes la crearon. Ya son números conocidos por todos nosotros, particularmente de ustedes que son expertos y especialistas en el tema. Muchas gracias. Adelante, por favor, la siguiente. Uy, no se ve. Bueno, aquí la idea es comentarles esto. De manera individual, las remesas de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, superan las que recibe como país Brasil. De ese tamaño es la importancia de las remesas en México, en nuestro país. Oaxaca recibe más ingresos por remesas que Argentina. Lo que tenemos ahí en rosa son países, hasta arriba está Guatemala y El Salvador. Lo que tenemos en verde son Estados de México. De arriba hacia abajo son Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Viene una rayita rosa que es Brasil. Estado de México, DF, Puebla, Guerrero. Otra rayita rosa, Bolivia. Después viene Oaxaca, Argentina, Veracruz, Chile, Venezuela, Panamá, Paraguay y después otra vez Estados mexicanos. La gráfica es lapidaria. La verdad es que las remesas en nuestro país, y muchas veces no lo dicen muchos funcionarios mexicanos, son fuente de estabilidad. Sí lo son. Son fuente de estabilidad. Son la tercera fuente de ingresos en el país. Es una realidad. Y en ese sentido el gobierno mexicano le otorga la importancia que tiene desde el origen, es decir, desde los mexicanos que viven en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Era una antes. Había otra. Esa es. Lo de arriba es el número que ustedes saben. 21 mil millones de dólares. México, cuarto país receptor de remesas en el mundo. Este dato no lo hemos escuchado aquí. 1.3 millones de hogares de México reciben remesas. Esto quiere decir en personas aproximadamente 30 millones de personas en México que dependen de las remesas que llegan del exterior. La siguiente, por favor. ¿Qué somos? ¿Por qué nos invitaron el día de hoy para contraponer puntos de vista y para enriquecer el diálogo? En 1990 el gobierno mexicano le pierde el temor a hablar de la diáspora. Hasta 1990 el gobierno mexicano decía no voy a hablar de la diáspora. Se fueron porque no tuvieron oportunidades aquí, porque no les pude dar trabajo. Perdemos el temor y nos damos cuenta de la importancia que tienen. Como programa 1990 y en 2013 se crea el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Somos más conocidos afuera que adentro. ¿Alguno de ustedes había escuchado el Instituto de los Mexicanos en el Exterior? Tres. Cuatro. Cuatro. Gracias por el... Lo registré. Cuatro personas de 36 que estamos aquí. 36 ustedes más nosotros cuatro. Son muy pocos. Es ni el 10%. Nuestro trabajo está particularmente vinculado en el exterior a través de las embajadas y los consulados de México. Ahí está. ¿Qué tenemos? Tenemos 75 embajadas y 66 consulados. Tenemos la red consular más grande de un país en otro en el mundo. Tenemos 50 consulados en Estados Unidos. Se dice fácil, pero es un esfuerzo enorme. 50 consulados, 7 en Canadá, 50 en Estados Unidos. Estamos por abrir otros consulados. Tenemos uno en Alaska, por cierto. Tenemos uno en Anchorage para ayudar a la gente que está allá. Se piensa abrir uno en Hawái. Vamos a pensar también en abrir uno en Memphis, en Tennessee. Más los cónsules honorarios. Muy bien. Claro, tenemos cónsules honorarios. El trabajo de los cónsules honorarios más fuerte fuera de Estados Unidos. Porque ahí la mayoría del personal es del Servicio Exterior Mexicano. El Servicio Exterior Mexicano, al cual me honro en pertenecer, no depende de los vaivenes políticos ni de los gobiernos en turno. Nosotros somos un cuerpo especializado del Estado mexicano. Hacemos un concurso de oposición para ingresar. Yo ingresé en 98. Y no importa que venga PRI, PRD o PAN, nosotros somos un servicio civil de carrera, el más antiguo del país. Y trabajamos por México. Por eso, nosotros creamos este programa en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y actualmente el gobierno de México está dando un gran impulso. ¿Cómo trabajamos? A través de programas, redes y de información. La siguiente, por favor. ¿Cómo trabajamos en el IME? Tenemos un primer nivel, que es garantizar necesidades básicas. Acceso a la salud, acceso a la educación, interacción funcional. En el nivel dos, para nosotros, entra la educación financiera. Primero, aquí hay que cubrir necesidades de salud y de educación para poder entrar a cuestiones de educación financiera. Está en el segundo nivel, con desarrollo económico, desarrollo educativo, científico y cultural y desarrollo político. En el nivel tres, está la organización comunitaria. Los que han pisado algún consulado o vivido en Estados Unidos, saben a lo mejor que la organización comunitaria de los mexicanos en Estados Unidos es a través de los clubes y federaciones de locales. Los que se constituyen en clubes y tienen acceso a programas federales como el 3x1, que supongo que la mayoría de los presentes conoce. Es el IME, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el que le da la toma de nota a los clubes y federaciones en Estados Unidos para que puedan tener existencia jurídica y acceder a los programas federales que existen. Son más de 80 programas federales para migrantes. Y en el último nivel, el cuatro, hasta arriba, construyendo la ciudadanía binacional. ¿Qué quiere decir esto? Ya también acabamos con la utopía y el paradigma de que van a regresar. Yo todavía me acuerdo que cuando era chiquito, yo tengo la familia partida en tres, un tercio está en California, el otro tercio está en Carolina del Norte. Y yo me acuerdo de mi mamá diciendo, es que tu tía va a regresar. Mi tía ya se murió. Se murió en Carolina del Norte y nunca regresó. Nunca se hizo ciudadana, pero jamás regresó. Nosotros estamos conscientes de que estos millones de mexicanos posiblemente no regresen. Altamente probable que no regresen. Y además, pregúntenme, ¿qué país podría absorber de un jalón la llegada de 12 millones de personas? Ninguno, ¿eh? Ninguno. ¿Qué tenemos arriba entonces? La ciudadanía binacional. A partir del 98, con la ley de la no pérdida de la nacionalidad mexicana, lo que hicimos fue permitir a los mexicanos que están en Estados Unidos, que puedan acceder a la ciudadanía en Estados Unidos, lo cual les permite acceso a programas federales y apoyos sin dejar de ser mexicanos. Y eso es lo que trabajamos actualmente. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo trabajamos concretamente la educación financiera? Tenemos un programa como política pública. Tenemos firmados 156 acuerdos en 40 consulados en Estados Unidos con bancos e instituciones financieras. Organizamos una semana de educación financiera. Esta es la tercera, vamos a hacer la cuarta, el siguiente año. Jornadas de educación financiera hemos realizado seis en los últimos tres años. Distribución de material informativo. Tenemos más de 200 mil, no panfletos, sino diseñados, es decir, 200 mil productos en papel, en literatura que ofrecemos. En proyectos de inversión de remesas, el programa 3x1, no necesito ahondar en el 3x1, supongo, con ustedes, les puedo decir los números nada más. El año pasado fueron, dinero aportado por el gobierno federal fueron 500 millones aproximadamente. Paisano invierte en tu tierra, que está bastante establecido, tiene 90 proyectos aprobados, inclusión financiera para migrantes, que tiene 50 proyectos identificados al día de hoy. Vivienda para migrantes, se han otorgado 8 mil créditos. Alguien decía aquí, uno de los panelistas mencionaba que vivienda es una de las demandas más fuertes. Tenemos 8 mil créditos contabilizados en este sistema, que en realidad ha sido novedoso porque necesitamos de la iniciativa privada para llegar a otorgar estos créditos, e incluso para calificar crediticiamente a los migrantes. Entonces, en cuanto a remesas, está directo a México y quién es quién le envió dinero, que también ha sido fundamental. Estos proyectos, estos programas, que no solo son del gobierno de México, Bansefi ha sido fundamental. Y una última cosa, que no se ha mencionado, remesas sociales, diáspora calificada. ¿Qué es eso? Bueno, de los 12 millones de mexicanos que hay en el exterior, sabemos que por lo menos 20, 25 mil tienen un posgrado a nivel doctorado. Bueno, sabemos que por lo menos 115 mil tienen maestría. Entonces, o los perdemos o los traemos. ¿Van a regresar? No van a regresar. Son los pequeños Mario Molina que hay en todo el mundo. Van a seguir viviendo donde están, pero tienen ganas de ayudar a México. Y lo que hemos creado es una red de talentos mexicanos en el exterior, o red global de mexicanos calificados, que hoy tiene 34 capítulos constituidos, donde esta gente integra de manera voluntaria un capítulo en consulado o embajada donde está, y empieza a tener proyectos espejo en México, de acuerdo al expertise que tiene, a la experiencia que tiene en su lugar de origen. Les pongo ejemplos concretos. Existen ingenieros aeronáuticos y aeroespaciales en Alemania y en Houston. De pronto dicen, quiero ayudar al país. Hacen un capítulo, crean un capítulo, y lo que hacen de remesa social es el know-how de los proyectos que ellos tienen. Y le ofrecen un proyecto al gobierno de Querétaro, que tiene un job aeroespacial, y con la ayuda de Conacyt y de fondos sectoriales empiezan a desarrollar proyectos. Este es otro tipo de remesa que ocupa mucho el espectro de los programas del gobierno federal actualmente. Tenemos más de 10 mil mexicanos que se están incorporando a estas redes de talentos en el exterior. La siguiente, por favor. Es la Semana de Educación Financiera. ¿Cómo nos ha ido? Tampoco tiene tanto tiempo, insisto, vamos al cuarto año. Los consulados participantes, el primer año tuvimos 27, el año pasado ya 56. La asistencia. Gente que efectivamente se paró en el consulado cuando tuvimos la Semana de Educación Financiera. Tuvimos 23 mil personas, y el año pasado ya casi tuvimos 90 mil. Que con todo y medios, etcétera, etcétera, llegamos a casi medio millón de personas. Ha sido fundamental lo de la Semana de Educación Financiera. No vamos solos. Ha sido importante los aliados que tenemos. El gobierno mexicano o suma aliados o no puede hacer todo el trabajo solo. Uno de ellos ha sido muy importante, la Conducef. A quien también no voy a explicarles en un grupo de expertos qué es. Ustedes la conocen. Conducef ha sido fundamental. Creó un buzón financiero de los mexicanos en el exterior, que actualmente recibe miles, y repito, miles de consultas de los mexicanos en el exterior, que Conducef o responde o deriva a las instituciones privadas y públicas para que puedan responderse respecto a cualquier tipo de consulta financiera que tengan los mexicanos en el exterior. También se creó la primera ventanilla de oportunidades financieras en el Consulado de México en Nueva York. ¿Qué quiere decir esto? Hay una persona todo el tiempo en el Consulado de Nueva York atendiendo a los migrantes mexicanos que tienen dudas en materia financiera. Y esto es desde cómo pongo una caja en la Profeco, hasta me vieron la cara comprando una casa aquí en Estados Unidos. Y la obligación del gobierno de México a través de esta ventanilla de oportunidades financieras es poderles decir cómo resolver las cosas, cómo abrir una cuenta de banco, cómo poder mandar dinero a México más barato. Por supuesto, nosotros no hacemos un levantamiento de padrón. Nosotros no tenemos un padrón. No le preguntamos a la persona su nombre firme aquí. No es nuestra intención. Nosotros simplemente le respondemos a la gente sin crear ningún tipo de padrón social. Claro, esto fue otro. El año pasado logramos incluir a mexicanos en el exterior en el Comité Nacional de Educación Financiera. Y esto lo vinculo con cómo trabaja el Instituto de los Mexicanos en el exterior. Nosotros tenemos un consejo consultivo integrado por 111 migrantes mexicanos en el exterior, que son electos proporcionalmente a la demografía del lugar donde viven. En Los Ángeles tenemos 11, en Las Vegas tenemos uno. Que se juntan en comisiones y comités, uno de ellos de asuntos financieros y económicos, para dar recomendaciones al gobierno de México de cómo tratar a los migrantes, de qué hacer por los migrantes. Es decir, con esto les quiero decir que nosotros no sacamos todo esto de la manga, sino son sugerencias y propuestas que nos han hecho los propios migrantes mexicanos, con la intención de que nosotros les ayudemos desde México. Y son estos representantes migrantes mexicanos quienes nos ayudan a diseñar y a proyectar los programas que ustedes están viendo ahorita en la pantalla. Muchas gracias. La siguiente y creo que aquí hay novedades de colaboración interinstitucional. Eso es importante respecto a lo que decía también Isabel. Por primera vez tenemos un programa especial de migración que está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo. Jamás se pensó, no se había hecho. El 3x1 se amplió el año pasado en las reglas de operación, ya se incorporó también a los trabajadores del PETAT en Canadá. Tenemos entre 18 y 22 mil trabajadores en Canadá. Ya hay reglas de operación para ellos. Ya están enviando dinero en proyectos productivos para Cedesol. Con BANCEFI, las cápsulas informativas que también han sido novedosas a través de toda la red consular. INADEM. Estamos trabajando en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el INADEM, una propuesta específica de emprendimiento a migrantes. ¿Esto qué quiere decir? Los migrantes nos decían, precioso que existe el INADEM y nosotros qué. En Estados Unidos existe el SBA. ¿Cómo vinculamos o cómo podemos hacer una coordinación entre el INADEM de México y el SBA para los créditos de emprendimiento e innovación de los migrantes mexicanos? En eso estamos trabajando ahorita. También la colaboración estratégica que tenemos con la Procuraduría Agraria y el Registro Nacional Agrario, que en este momento, en este momento como estamos nosotros platicando, están en el Consulado de México en Houston, teniendo una reunión con los principales líderes de lugares de expulsión altamente agrarios para preguntarles qué quieren del gobierno de México, cómo les ayudamos con cuestiones de cesión de derechos, de registro agrario, de enajenación de bienes, porque ellos se van a Estados Unidos, y esto tiene que ver también con educación financiera, fundamental también. Ellos se van a Estados Unidos y muchas veces la tierra se queda, y pueden ser ejidos, pueden no ser ejidos, pero necesitan el apoyo también para reactivar a nivel financiero los negocios agrarios que dejaron en el país para ellos o para su familia. Lo que les había comentado de la Conducef y un programa de diversión productiva del gobierno federal con la comunidad mexicana en Canadá, que también el perfil migratorio es muy distinto, tenemos aproximadamente 120 mil mexicanos en Canadá, el perfil no es el mismo del que está en Estados Unidos, y por lo tanto no son las mismas solicitudes, ellos tienen gran interés en generar programas de inversión productiva por la capacidad que tienen a nivel económico. A grandes rasgos sería esto, creo que es la última, estoy casi seguro. Esto, 70% de los consulados de México en Estados Unidos cuentan con un programa o iniciativa de educación financiera, Isabel, permanente. Permanente son los programas de educación financiera. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes. Eso también pasa, los aplausos más tímidos son para el gobierno y los aplausos fuertes son para el sector social. Vamos a asegurarnos que sea la misma cantidad de aplausos. No, creo que ha sido muy interesante escuchar la perspectiva de las instituciones financieras, así como lo que nos acaba de compartir el señor de la Torre. Una de las preguntas que yo iba a plantear a los panelistas era sobre los retos, pero creo que ellos automáticamente fueron comentando los distintos retos, empezando por la falta de bancarización, la falta de financiamiento para poder brindar programas o ofrecer programas de educación financiera de manera permanente, como se mencionaba. Hay bajos incentivos para las instituciones financieras, a veces para ser pagadores de remesas. Se mencionó la falta de compromiso de instituciones hacia bancarizar a esta población y también la falta de conocimiento de los migrantes, de las opciones que existen en sus países de origen, para el caso específico de México, pero que estamos seguros que eso es algo que también se da en otros países de la región. Entonces, dado que al inicio del evento se nos indicó que teníamos que ver hacia futuro, pensar en acciones, yo quisiera iniciar por preguntarles a nuestros panelistas y después abrir también el espacio al público para que podamos comentar sobre qué es lo que falta, qué es lo que falta por hacer, ya se ha hecho bastante en esta área, sabemos que sigue existiendo una oportunidad, cómo vamos a solventar esos retos que hay y es un tema de innovación, es un tema de falta de financiamiento en ciertas áreas, hay actores que deben de participar, en fin. Se los quiero dejar a ustedes para ver si nos dan un primer pincelazo sobre esto y después vamos a abrir la sesión al público para poder comentar también sobre este tema, pensándose a futuro y luego vamos a abrir también para preguntas del público. Bueno, a mí me gustaría retomarlo, la pregunta y plantear positivo. Yo creo que, yo le creo todo lo que acaba de presentar, pero resulta que lo que acaba de presentar no es suficiente para el tamaño del problema y del país, entonces pues sí tienen programas de educación financiera, pero muy poca gente tiene acceso a visitar en los consulados, la mayoría de migrantes no viven cerca de los consulados y por tanto no van a tener oportunidad de visitar. Eso no significa que no esté bien que lo hagan, qué bueno que lo hagan. Pero a mí me gustaría sugerir algunas cosas que pueden mejorar el desempeño. Yo creo que un país puede avanzar si logra escuchar las voces de toda su población. Nosotros trabajamos con comunidades indígenas que no se organizan en clubes y federaciones, que son la población objetivo de atención de los consulados. Las comunidades migrantes se organizan como comunidad. Si acá está en la Mixteca de Oaxaca, Santa Cruz Mixtepec, vamos a encontrar la comunidad de Santa Cruz Mixtepec en Santa María, en California, pero no va a ser un club, no es una federación. Y esto lo que muestra es que hay una gran complejidad en la organización social que tenemos que reconocer y que tenemos que incluir. Muchos de las organizaciones migrantes pues hablan en su lengua local, los consulados no atienden a la gente en sus lenguas locales. Entonces, ahí tenemos, hay una discriminación dentro de la discriminación a ciertas capas de migrantes y hay que reconocer que tenemos que las mejores federaciones de michoacanos, jaliscienses, están muy bien organizadas porque tienen generaciones, no son indígenas y están insertos en servicios que son los mejores empleos en Estados Unidos, mientras que las migraciones indígenas van a agricultura migrante, es decir, que van pasando de un estado a otro, no tienen un mecanismo de diálogo permanente con el gobierno y es mucho más complejo atender a esta población. Hace un rato se decía el tema de la importancia que tienen las remesas. A mí me gustaría señalar, los migrantes, las familias receptoras de remesas con las que trabajamos, por las encuestas que tenemos, dependen 70% de su ingreso de la remesa. Una dependencia tan grande podría parecer algo bueno, porque tienen un ingreso más o menos sistemático cuando hay la remesa, pero lo que hemos visto y que las cifras no muestran en la irregularidad del envío de remesas, es que hay muchas familias viviendo en la expectativa de que los regresen, que los deporten y por tanto no están trabajando 100% toda la semana y muchas veces trabajan solamente dos días o tres días para sostenerse en Estados Unidos y dejaron de mandar remesas. O sea, que ese ingreso de 70% se redujo sustancialmente y no es visible esta población migrante normalmente para los programas de desarrollo económico. El 3x1, si vemos el porcentaje de dinero que se canaliza, es irrisorio respecto a lo que los migrantes envían como remesas comunitarias y más irrisorio respecto a lo que aportan a su comunidad para invertir en obras públicas. Así es que el gobierno no hay una corresponsabilidad de lo que ellos están aportando para el desarrollo de sus comunidades a través de los presupuestos. Y así puedo seguir argumentando, pero no se trata de eso, se trata de ver cómo podemos realmente generar un nuevo mecanismo ejemplar de cooperación, sociedad, civil y gobierno, que por ejemplo, el tema que nosotros hemos insistido mucho, las campañas que ustedes pueden hacer, porque sí han hecho campañas de difusión de servicios financieros, debieran hacerlo para todo el mercado que hay en México, para todas las opciones. Lo que han hecho ahorita ha sido promover la red de la gente de Bansefi, que es una excelente iniciativa, pero no es la única que hay en el país. El problema del certificado de repatriación no se puede masificar uno a uno. Hemos llegado al precio más bajo del mercado, que son 15 dólares, que es un regalo para los migrantes y ellos lo dicen cuando conocen este producto, pero no hay canales de comunicación y de difusión, porque resulta que no tenemos reciprocidad en la integración financiera y los requisitos de funcionamiento del mercado no se han modificado en Estados Unidos. Nosotros no podemos entrar allá como intermediarios financieros populares a ofrecer nuestros servicios. Así es que hay que venderle aquí el certificado de repatriación a la esposa. La esposa necesita que el marido, si es hombre el que se fue, le autorice comprar un certificado y tenemos que vender el certificado asociado a un seguro de vida por cuestiones legales. Bueno, todo esto hace difícil hacer la venta de un producto. El certificado de repatriación ya llegó en el mercado a 15 dólares, es un precio bastante bajo, pero necesitamos que sea todavía más bajo, porque no se puede vender uno a uno. Si uniéramos tres gobiernos, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que son los estados más pobres, e hiciéramos un fondo mutual de respaldo a la introducción de este seguro, podríamos llevar el seguro a un dólar y ese dólar podría ser incluido en la remesa. Bueno, lo que necesitamos es esta mañana y el día de ayer se presentó un esquema de seguros de protección contra los riesgos climatológicos que casi llega a todo el país. Bueno, así necesitamos hacer esta solución. ¿Por qué? ¿Por qué el certificado de repatriación? Porque es el principal problema que los migrantes llevan a su gobierno. Los consulados de los estados, perdón, no los consulados, los institutos de apoyo al migrante de los gobiernos de los estados, ocupan su escaso presupuesto en apoyar la repatriación de con nacionales, cuesta cinco mil o siete mil dólares repatriar un cuerpo, les apoyan con mil dólares y el resto lo tienen que conseguir o de la familia o de los apoyos solidarios de sus vecinos. Y es el punto número uno, el segundo más importante, son programas de desarrollo para sus comunidades. Y sí es cierto que hay muchos programas, pero no hay una relación directa, porque los migrantes no están organizados como tales en sus comunidades de origen. Y el tres por uno puede funcionar en Michoacán, en Jalisco, pero no funciona en Oaxaca, no funciona en Chiapas. ¿Por qué? Porque las estructuras y la manera en que funciona el programa no está hecho para comunidades indígenas transnacionales, está hecha para clubes. Así es que los mejor organizados, qué bueno que haya el programa, es un programa ejemplar a nivel mundial, pero no atiende a toda la población. Entonces, tenemos que diversificar las maneras de hacer llegar esos servicios públicos y que los programas que ya existen aquí tengan un vínculo con esas comunidades y con esas familias migrantes que no existen. Vuelvo a decir, no son visibles los migrantes para las políticas públicas. No van a encontrar ustedes en el PESA o en activos productivos, en los programas públicos, no van a encontrar como población objetivo los migrantes. Y como las familias que se quedan no están organizadas en el terreno productivo, mucho menos les llegan los apoyos para desarrollar proyectos productivos. Son las dos demandas más fuertes que tienen los migrantes, apoyo para repatriar cuerpos y proyectos productivos en sus comunidades de origen. Y con esto termino. Hay casi todos los migrantes quieren apoyar a sus comunidades, pero no saben cómo. Pero ya no quieren enviar remesas colectivas que no se regresan. Entonces, hace falta que pensemos soluciones financieras más fuertes y más masivas. El bono migrante como una forma de ahorro de mediano plazo, con una tasa paciente de largo plazo de 3 o 4 por ciento, podría ser una excelente solución. Pero aquí se requieren instituciones financieras confiables que puedan participar en un programa de captación de ahorros para reinversión en proyectos productivos, vinculándolo con el sistema financiero, con capital de riesgo e inversión en proyectos. Gracias. Gracias, Diego. Primero una pregunta para Diego, cuando te toque hablar te lo ruego. ¿Cómo califican al negocio asociado? Decías que es un reto calificar a los negocios asociados. ¿Cómo le hacen o cómo generan esta calificación? Y algunos comentarios muy puntuales para que podamos seguir este debate, que me encanta porque enriquece, francamente. Está bien. Sale. Y luego ya me das la oportunidad de dar unas ideas para que no se vayan ahí, porque luego se van como el humo. Está bien, mira, la forma como se califica es por su flujo de efectivo. Ya ves que las tiendas venden al diario y del dinero general, ahorita el hábito de los clientes es que retirar el efectivo. O sea, si les envían dinero, lo primero que hacen es retirarlo. O lo que se está haciendo ahorita también, cuando los créditos son pequeños y de manera individual ya están retirando el efectivo en la tienda. Entonces, lo que vende se lleva. Entonces, hay un… se diseñó en la parte del fondeo que nos dio el FOMBI fue precisamente la asistencia técnica, se diseñó como una encuesta, un checklist, vamos a decir, para poder calificar a la tienda. Son tres clasificaciones, las tiendas A, las tiendas B y las tiendas C, dependiendo del flujo de efectivo, el tiempo que tiene la comunidad también, porque gran parte de los problemas que teníamos es que como es la única tienda y a veces se quieren ir, son… quieren irse el domingo, la familia a descansar, cierran la tienda. Entonces, también todos esos parámetros, conforme la experiencia que hemos tenido desde que arrancamos el proyecto, lo hemos ido ya superando. Entonces, es una evaluación paramétrica. Comentarios puntuales que tenía yo. Tenemos traductores en el 100% de los consulados, particularmente en los consulados en Illinois y en California, que es donde tenemos una gran población que no habla español. Los tenemos. Nos dimos cuenta de esta necesidad hace unos años, se empezó un programa y ahora no existe un consulado donde no haya traductores de la lengua que particularmente se hable de las comunidades que existen en esa región, en Estados Unidos. Sobre la repatriación de los cuerpos, también aprovecho para comentarlo, el año pasado fueron 5 mil cuerpos repatriados desde Estados Unidos. El gobierno de México, el gobierno federal de México, tiene un programa y lo aplica para apoyar cualquier repatriación de cadáveres desde Estados Unidos, desde cualquier lugar del mundo, pero estamos hablando particularmente de Estados Unidos, lo que absorben los gobiernos estatales y a veces los municipales es el traslado sólo de la ciudad principal en la que arriba el cuerpo en México a su lugar de origen, a la comunidad o al municipio donde lo solicite la gente. Digamos, el gobierno federal, la obligación del gobierno federal a nivel financiero acaba con la transportación del cuerpo desde Estados Unidos hasta los aeropuertos aquí en México, a partir de ahí entran los gobiernos locales. Olvidé mencionar algo, tenemos representantes de la sociedad civil en este Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, nos pareció fundamental desde la creación que además de la voz de los migrantes y nosotros gobierno, existiera también por lo menos cinco representantes de la sociedad civil. En el caso particular del IME, no sé si alguno ha tenido vinculación con Iniciativa Ciudadana o Brújula Ciudadana, Delio Villaseñor, ellos forman parte del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, están en todas nuestras deliberaciones y en la creación e implementación de programas. Algo que no se comentó pero que me parece importante con especialistas como ustedes, hubo un problemón el año pasado en Estados Unidos y nos dimos cuenta que las remesadoras son las que están quedándose todo el negocio y los bancos están saliendo del negocio en Estados Unidos porque la reglamentación financiera en Estados Unidos está obligando a los bancos a salirse del negocio, no es negocio para los bancos en Estados Unidos las remesas, sí lo son para todas las demás instituciones y esto representa un problema serio en cuanto a instituciones con el gobierno mexicano y sus representaciones. Y por último, sí estoy de acuerdo en lo de 3x1, claro, 3x1 está pensado para comunidades organizadas, para cierto tipo de comunidades, no para todas, coincido plenamente, es el 10% oficial de las remesas que se enviaron el año pasado de acuerdo con números de ustedes, es lo que se tiene en proyectos productivos del 3x1. Es muy poco, sí, pero también al mismo tiempo es mucho, representa bastante como esfuerzo de las comunidades y del gobierno federal, de los gobiernos municipales y estatales. Creo que tenemos mucho que sumar, la verdad es que conocer el trabajo que ustedes hacen en ASEA y AMUX, para nosotros sería importante sumar, seguir debatiendo, pero sumar esfuerzos. Aprovechando el espacio, antes de que se vaya la idea, mira, yo también presido una federación y participamos varias instituciones que captan ahorro, sumadas las sucursales de las que estamos ahí, y son más de 300 sucursales que tenemos en la red en todo el país, y de hecho aquí hay compañeros que pertenecen a la federación. Yo también te quisiera proponer, porque soy sincero, yo no conocía todo lo que ustedes hacen, que nos pudiéramos sentar, porque hay muchos productos, dentro de todos los intermediarios que somos, hay especializados en financiamiento a vivienda, proyectos productivos, actividad primaria en el norte, en el sur. Entonces, yo creo que, yo estoy convencido en lo particular, que solo solución a eso no lo va a ser, tiene que ser a través también de los compañeros que pertenecen a la federación, sentarnos y ver cómo un programa, para no hacer 58 esfuerzos, hagamos uno solo, y veamos de qué manera podemos coayuvar con los programas que tenemos, porque sí tenemos, eso nada más estoy hablando de la federación, de los que de alguna manera estamos regulados, los que pertenecemos a Prodesarrollo, aquí está Claudia, que es la directora de Prodesarrollo, pues son 92 instituciones, que bien pudiéramos sentarnos a ver, como decir, bueno, el programa de remesas, esta institución lo pueden ver, el programa de vivienda, esta institución lo pueden ver, y tomar las coincidencias que tenemos aquí en el panel. Yo creo que, y el reto más fuerte es que, es cierto, yo tuve la oportunidad de ir a una feria allá en Estados Unidos, y uno de los problemas que me tope era, que están organizados pues en asociaciones y clubes, y platiqué con cada, a veces con los presidentes, con los gerentes, y lo primero que me dijeron era, ¿sabes qué? Nos súper interesa el producto que tiene, sobre todo el de repatriación, porque el costo que tenía muy bajo, decía inclusive te lo pagamos acá, le digo no, no, estamos promocionando, y lo que nos plantearon es, mira, nosotros tenemos una asamblea cada tal día, de cada mes, y te invitamos para que vengas, entonces eso es un esfuerzo muy titánico, porque no todos lo tienen en el mismo día, si no va, entonces yo creo que ahí es donde podríamos hacerlo, me queda claro a mí que esto es de confianza, si ustedes conocen nuestras instituciones, ustedes como gobierno me refiero, nuestras instituciones que les genere confianza en lo que estamos haciendo, pues tienen la oportunidad de poder apoyarnos del otro lado, en el sentido de la difusión, de decir bueno, si es una empresa que sí existe, si es una empresa que… porque ha habido muchos malos manejos también en nuestras localidades, entonces de esta manera, con acciones muy sencillas, pero concretas, podemos ir avanzando en estos programas, esa es mi percepción. Muchas gracias Diego, la verdad que me da mucha satisfacción ver que hay ideas que están surgiendo, que era justo uno de los objetivos de este panel, ya no voy a quedarme yo con el micrófono, también vamos a compartirlo, tenemos creo que cinco minutos antes de terminar la sesión, entonces si alguien tiene alguna idea adicional, alguna acción que ustedes creen que falta por hacer en esta área, o alguna pregunta para cualquiera de nosotros, vamos a abrir el espacio de cinco minutos para esto. Hola, buenas tardes, gracias, la verdad que el panel ha estado muy interesante, muchas buenas ideas, solo quería compartirles un poquito de un proyecto que se trabajó justamente con María Luisa en Guatemala, que creo que les puede servir como una experiencia para algo que ustedes están haciendo acá, se trabajó un programa de remesas donde el remitente en Estados Unidos se abocaba a un banco, o en este caso era un Bank of America, y hacía un depósito, una cuenta del banco, y luego el banco trasladaba esa plata a la cooperativa o a la institución que estuviera recibiendo. ¿Qué era lo interesante en esto? Que se podía hacer todo un flujo para el buen manejo de la remesa, para que cuando la persona regresara al país realmente encontrara su recurso y no las historias de horror que oímos, que mandan la plata y luego no aparece. Entonces, ¿qué fue lo que el BID hizo en esta instancia? Fue crear todo un mecanismo junto con la cooperativa para que la cooperativa, al recibir el recurso, manejara el dinero. Entonces, se iba un porcentaje, el remitente decía, quiero mandar este porcentaje para una cuenta de ahorro, quiero que esta cantidad de dinero sea para la escuela de mi hijo, quiero que esta cantidad se use para esto. Entonces, lo que hacía la cooperativa era que ella se ponía de acuerdo con las diferentes instituciones afuera para poder dar el servicio. Entonces, ellos tenían una alianza con, por ejemplo, quien vendía los libros para la escuela. Ellos tenían una alianza con los colegios. Entonces, el pago se hacía directo. De esta manera, minimizando el riesgo de la pérdida del dinero para el remitente y dándole certeza al mismo tiempo al remitente de que se estaba haciendo lo que él quería con su recurso. Otra, y esto es una idea que se me ocurre, ahorita el FOMIN también tiene un programa de micropensiones. El programa de micropensiones funciona en crearle pensiones a la gente en la edad adulta. Entonces, ¿por qué no utilizar la remesa para alimentar esa pensión de la gente? Entonces, el joven que está afuera puede crearle una pensión a su madre, a su hermano, a su esposa, quién sabe a quién, ¿no? Y ese dinero de la remesa se puede recibir y canalizar directo hacia la pensión de esta manera, garantizándoles que tengan un ingreso cuando ya lleguen a la edad de retiro de 60 a 65 años. Entonces, son un par de ideas que quería compartir con ustedes. Fueron, creo que, casos exitosos y cosas que se pueden replicar. Gracias. Y los felicito. Muy buen panel. Muchas gracias, Nicole. Gracias. 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 Felicidades. Muy buenas tardes. Yo quería hacer un par de comentarios. ¿Alguna vez tuvimos experiencia de estar en Estados Unidos viendo cómo era la dinámica de las remesas y toda esta parte, no? Y una de las cosas que encontramos es que muchas veces las mismas instituciones de crédito grande que las que tradicionalmente han manejado remesas, pues muchas veces tenían comprados a los grandes remesadores de allá, no? Teníamos negocios a los que les daban ya 500 mil dólares por adelantado y eso aseguraba que quien fuera a contratar los servicios de envío allá, pues ya estuvieran como muy dirigido porque ya estaba pactado de alguna forma, no? Había estrategias como poner hasta arriba de la lista las instituciones en las que se tenía más interés que se enviaran, digamos, no? Más allá, no? Entonces, pienso, Diego, que a través de la federación y eso tendríamos que hacer algún esfuerzo por estar en el tope de la lista de alguna forma, no? Quien decide a qué instituciones va muchas veces no es la gente sino es la propia institución que está enviando la remesa. Sobre todo en aquellos lugares donde hay varios puntos de recepción de pagos, no? Me queda claro que si tú solo estás en Copa Inhala, pues seguramente serás la única institución a la que se le envíe, no? Y porque eso también me lleva a pensar que realmente esto no va a tener mucho éxito o va a ser difícil es un desafío importante si no generamos volumen. Nosotros hemos iniciado también con, digamos, de manera incipiente a hacer remesas y estábamos haciendo cuentas, no? Nos reíamos un poco con Oscar porque lleva generado 5 mil pesos de comisiones en todo el año de las remesas que hemos recibido y no está mal, no? Pero no está bien, me parece que tendríamos que pensar en mucho mayor escala y mucho mayor escos. Es un comentario. Perfecto. Solo una pregunta de seguimiento. Para tener ese volumen, ¿hay algún impedimento además del que mencionaba o alguna idea de cómo sobrepasar ese tema del volumen? Y también podemos hablar al final. Si prefieren. No es un tema tecnológico. Parte de lo que estaba comentando José Manuel es las grandes empresas, digamos, como Monigramo, como Banco BBVA, cuando un migrante va a un súper de un paisano, a los panchos, a poner su remesa para enviarla a México, en la lista de compañía Lalo, a lo mejor nada más aparece la solución hacia allá porque es el único que está ahí. Pero si pones Tuxtla, te van a aparecer primero los tres sucursales de Banco BBVA, luego te van a aparecer las dos de Banco Azteca, luego te van a aparecer otros bancos y allá abajo al final por ahí va a aparecer Tecremos y Solución ASEA. Entonces, si no es por parte del migrante allá en Estados Unidos que dice yo quiero que la remesa le caiga en tal lugar a través de Solución ASEA o de Tecremos, pues no vamos a ser grandes pagadores. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Sí, por favor. Bueno, una felicitación a los ponentes y nada más el comentario va en este sentido, o sea, es cierto siempre lo que nos dice la institución de lo que se hace, sí, un gran esfuerzo. También es cierto lo que dice Isabel de que no es suficiente, pero lo que nos queda claro es que para tener acceso a lo que hay la gente se tiene que organizar, sí, y ahí está el asunto, o sea, quien se organice y para eso están las personas como Isabel y muchos otros que somos los que propiciamos la organización de los grupos para buscar o acceder o acceder a los apoyos que ya existen. Entonces, es verdad ambas partes, ¿no? Sí, sí existen los apoyos, lo sabemos siempre, pero también existe la ignorancia de que existen esos apoyos, sí, y también existe la desorganización. entonces, yo conozco experiencias en Estados Unidos de personas que trabajan en ONG que se maneja esto del 3x1, que les han estado dando dinero para poner un negocio, primero ellos tienen que ahorrar y la otra parte ya se las da, y los proyectos de educación con el INEA, o sea, sí existe, pero también conozco a muchos que no tienen acceso, que hay que ir a las zonas rurales y organizarlos y darles información. Pues, mi felicitación, mi admiración, ¿no? por el trabajo que se hace, ¿no? bastante impactante la información de ambas partes, de la sociedad civil y del gobierno, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a tomar la última pregunta del público. Bueno, realmente ha estado muy interesante y yo creo que independientemente del tamaño de los países, es como la misma situación en todos los países. Vengo de El Salvador y realmente también la inversión de la remesa va al consumo. Generalmente nunca va a una producción o a una inversión de largo plazo esperando cuando haya una repatriación o cuando esa remesa ya no llega. mi pregunta era un poco saber como ustedes dicen que tienen disponibilidad que pueden accesar a cualquier producto financiero si también se toma en cuenta la perspectiva de la gente. por ejemplo, los receptores, si hay diseño de productos o productos específicos basados en las necesidades de lo que ellos realmente necesitan. Escuchábamos a otra colega acá que decía se diseñaron productos para la escuela para vivienda o para otro fin específico pero realmente se ha indagado qué es lo que realmente necesita este tipo de población porque realmente nos pasa que todo va al consumo entonces no hay como cosas específicas y quizás por eso se pierde el atractivo en que puedo dejar mi remesa para que realmente no se vaya el consumo. Gracias, creo que le vamos a dar la palabra a Isabel porque ellos han hecho bastante trabajo sobre esto y después vamos a pasar a los anuncios finales de la sesión. Bueno, el comentario sobre el tema de cómo el mercado está seleccionando las pagadurías en base a los que cobran menos comisión y eso afecta a los que hacemos pagos en zonas rurales donde estás alejado tienes que llevar el efectivo como decía Diego y que tienes un alto costo el mercado no está considerando el costo de pagar en zonas rurales entonces yo creo que es una problemática bastante amplia que tenemos que profundizar y no da tiempo aquí pero lo que me gustaría sugerir a Francisco Francisco verdad a Paco es que formemos un grupo de trabajo de organizaciones que trabajamos en servicios financieros para analizar cómo podemos llegar juntos y que ustedes difundan en los consulados las redes de posibilidades y también cómo tener un acuerdo para generar esa escala que mencionaban porque estamos llegando de manera desigual al mercado y hay un punto último que es muy importante porque efectivamente por el control del lavado de dinero muchos bancos están retirándose del pago de remesas pero eso lo que está afectando es el acceso a los usuarios finales no es a los bancos porque los bancos ganaban muy poco con el pago de remesas pero podemos hacer un grupo de soporte para ampliar los servicios a través de intermediarios de tipo popular y finalmente el otro te lo contesto directamente porque ese es nuestro trabajo cotidiano lo que yo decía que tampoco hay tiempo suficiente es que una cosa es lo que los migrantes y sus familias necesitan y otra es la que el mercado te permite lanzar y es bien difícil pero hay muchas necesidades que no están siendo atendidas sin embargo el tema que tú mencionas de consumo es la manera en que se reproduce el capital humano la familia no es un consumo suntuario a diferencia del consumo de las ciudades de los estratos ricos entonces hay que entender que ese consumo es productivo y que las cuentas de ahorro ayudan a estabilizar los mecanismos y permiten pasar a otro tipo de productos financieros si tenemos nosotros una larga experiencia en adaptación de productos y por eso conocemos muy bien lo que se puede y lo que no se puede en el mercado lamentablemente los mercados hay que trabajar mucho para sensibilizar aseguradoras remesadoras etcétera es algo que realmente apenas se comienza a abrir con la red de la gente nosotros y los que estamos atendiendo a esa población objetiva gracias sí el último agradezco mucho a quien mencionó ahorita lo del INEA yo tenía una lámina de qué hacemos en el IME pero tuve que restringirme a educación financiera educación financiera es una de las cinco patas de la mesa que tenemos en el instituto y les quiero decir dos en un minuto tenemos 452 plazas comunitarias en Estados Unidos en colaboración con INEA para que los mexicanos en general hispanos puedan alfabetizarse en Estados Unidos pasan miles de personas por estas plazas comunitarias de las 452 hay 41 en correccionales penitenciarías locales y federales de Estados Unidos y vuelvo a lo mismo bien lo decías tú es un gran esfuerzo representa un esfuerzo enorme tenemos 50 ventanillas de salud al gobierno de México no le importa el estatus migratorio que pueda tener una persona que se acerca al consulado y que pregunta dónde puede hacerse una mamografía o dónde puede hacerse una prueba de HIV nosotros tenemos aliados locales que los pueden guiar para orientarlos sobre estos servicios de manera gratuita el año pasado atendimos un millón doscientas mil personas loscientas mil personas Gracias por ver el video.